¡Pero qué haces! Buenos días Bueno, buenos días, no, que ya llevo más de rato despierta, pero No quiero salir de la cama porque me encuentro un poco... Bueno, pues quería contar que ayer fui al cine El domingo de cine Y se me cayó el móvil al suelo por el bolsillo del abrigo Y tenía tantas ganas de hacer un pipí ¡Ay, esta tos! Y fui la primera en salir del cine porque no podía más Me fui corriendo Y cuando estaba en el baño me di cuenta De que se me habían caído las gafas de ver Ni siquiera me di cuenta del móvil Porque se me había caído todo, pero No sé, no me di cuenta porque solo podía Pensar en hacer un pipí Volví Y me dice una chica ¿Has perdido algo? Y yo, sí Me dice, ¿unas gafas? Y yo, sí Me dice, ah, te las he dejado ahí Y miró y estaba en el suelo, en el sitio donde se me habían caído Y yo, ¿eh? Y pensé, ¿cómo que te las he dejado ahí? Pero si está en el suelo Pero pensé, ok Y me fui, me fui Y cuando ya estaba llegando a casa Que esos eran los cines ideales Digo, ah, el móvil No lo tengo, no lo tengo Dios, Dios Y te juro que en el momento que no lo tenía Supe que chao Que ya está Que, bueno Que la persona que me lo había cogido No tenía ninguna intención de devolverlo Entonces, como yo estaba bastante en un lateral Eran o los de delante O los de al lado O los de atrás No había más, ¿sabes? Y ellos ya sabían que se me había caído Porque se me había caído encima En mitad de la película Yo pensaba que había sido un mechero O no sé qué Porque algo había hecho Tic Como había caído como algo Como tic Y he pensado, ¿qué es? En plan, o sea, un mecherito o algo Era de mi móvil Y entonces los de delante O los de atrás Yo creo que Yo creo que eran los de atrás Porque cuando tú estás sentado Estás mirando en frente Y te enteras de lo que hace en el frente En el de atrás, ¿no? Entonces ellos sabían que se me había caído Y estaban esperando como Como a que me acabara la peli Para cogerlo Solo os quiero decir que Yo sé que la gente que me sigue Es una gente Mega sensible Profunda Madura Y top Y que están conectados Con las cosas universales Y creen en el karma Pero los que aún no creéis en el karma O no tenéis La experiencia De De saber que realmente existe Quiero que sepáis que existe Y que el karma no perdona No es que no perdones Que el karma es como La justicia Que en el planeta Tierra No existe Pues existe en el universo Y se llama karma Entonces El karma de coger algo Que no es tuyo Es mucho peor Que Es mucho peor Que los beneficios Que vayas a obtener Cogiéndolo O sea Ni un boli Bueno, un boli vale Pero O sea, cualquier objeto Que no sea tuyo Te juro que Es mucho mejor Que no lo cojas Porque además El karma No es justo en plan Ah, pues Yo quito esto Y luego me quitan esto No, el karma es Un plas, plas O sea Tú quitas una cosa Que no es tuya Lo que te pasa Es mucho peor Igual no te pasa hoy Ni mañana Ni el mes que viene Pero te pasa Entonces O sea Es que Y no es solo que te pase Algo malo Sino que creas como Uy, hay un señor ahí Sino que cósmicamente Estás mandando señales De que De que no te importa Que O sea, que le cojas Eso a esa persona Y que esa persona Estés triste O sea, es Muy chungo, tíos No lo hagáis nunca En serio De verdad Sí, soy un paje Vale Esa es una tendencia ¿Qué pasa? Y aquí estamos con esto Otra cosa quería decir Eh Hostia Es que Hostia Lol Una cosa Soy cantinflas Eh, mira Moustache Moustache Otra cosa Tirar Este ya lo había dicho Pero Tirar los pitis A la calle Es Te juro No es Good Ni la playa Menos Todos esos que tiráis Los pitis a la calle Todo el rato Estáis creando Un mundo peor Pero no pasa nada O sea Pero no cuesta nada Tirarlos en una papelera Y además las papeleras Tienen Como para Como ceniceros O sea Caminas un poco más Y lo tiras ahí ¿Sabes? Aprendizajes del día de hoy Intento no tirar los pitis a la calle Porque lo hago hasta la calle De colilla Y es como Y no cojas nada Que no sea tu